Vamos a comenzar con nuestro repaso, breve repaso de geografía. En el caso de geografía, los temas se prestan para poder irte diciendo ya en la clase qué es lo que va a venir. Así que eso es lo que principalmente debes tomar en cuenta. Ahora, otra cosa, en geografía ha habido exposiciones y las exposiciones han permitido que ustedes puedan explorar cada una de las regiones naturales. Cosas que también voy a preguntar, cosas que también voy a preguntar. Y sobre todo sobre las repreguntas que hacía yo a los participantes. A cada participante le hice en promedio dos preguntas, ¿no? A cada dúo. Entonces, en base a eso tienes que recordar la clase y si has visto los videos, con mayor razón. Puedes ver tranquilamente cuáles fueron las preguntas, ¿no? Y que se iba mencionando que se iban a tomar en esta evaluación. ¿Qué es una región natural? Una región natural, en líneas generales, ya, es un área con características comunes. Así de simple. Una, un área con características comunes, características similares, características propias de un territorio. ¿Ok? Y acá, ¿qué nos dice? A ver, el concepto, ¿no? Un área en la cual son comunes similares el mayor número de factores del medio ambiente. Tal vez clima, el relieve, el suelo, el subsuelo, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, un río, lago, laguna, el mar, tal vez. La flor y la fauna, que es la flor y la fauna, que es algo importantísimo, ¿no? La flor y la fauna incluso, ¿no? Es lo que principalmente me podría hacer identificar una región natural. Los grupos humanos, la latitud y la altitud. Eso no tiene falla, ¿no? La altitud, la latitud, no hay problema. ¿Quién es el que plantea esto de la región natural, Javier Pulgar Vidal? Ocho regiones naturales. Ocho regiones naturales. Y yo les pedí a ustedes, en una tarea, que investiguen y me presenten sobre la otra forma de división, que también puede venir, que es las ecoregiones, de Antonio Brackech. ¿Ok? Las ecoregiones. ¿Listo? Ahora, aquí dijimos las generalidades de esta división. Sobre todo, la cuestión de la toponimia y altitud. ¿Por qué es necesario esto de la toponimia y altitud? Para conocer a qué se refiere cada una de las regiones que nos habló Javier Pulgar Vidal. Costa Ochala tiene un montón de toponimias. En este caso, lo común es que tiene que ver con nubes, región nubosa. Yunga, valle cálido. Quechua, tierras de clima templado. Suni, alto y largo. Puna, altas cumbres o soroche. Acá sí va los dos, altas cumbres y soroche. Cordillera, blanco. La cordillera, ¿no? La cordillera, los nevados. Rupa rupa, ardiente, caliente. O magua, pez de agua dulce. Pez de agua dulce. Entonces, las cosas acá son directas. ¿No? El significado es directo. Ahora, Costa Ochala, cero a quinientos. Si me dicen de una ciudad que está en este, en este, en esta cantidad de metros sobre el nivel del mar, de hecho, que está en la Costa Ochala. De quinientos a dos mil trescientos. O de mil a dos mil trescientos. Es Yunga. El profesor, cuando pregunte acá, no va a ser tan malo de colocar una ciudad de acá. Porque sería bastante difícil saber si está en el lado occidental o en el lado oriental. Ok. Lado occidental o lado oriental. Quechua, sí. Porque tú sabes que la mayoría de ciudades, la mayoría de valles interandinos, como dijimos en la explicación, están en la región quechua. Sunio-Jalca, de hecho. ¿No? También. Tres mil quinientos a cuatro mil. La puna. También. El altiplano. ¿No? El altiplano. La tierra de la ganadería. La tierra de los camélidos andinos. La tierra del Ichu. Esa es la puna. La cordillera, solamente los nevados. Los nevados. ¿No? Principalmente el punto más alto, el Huascarán. La selva alta. Dijimos que la selva alta tiene la característica de tener montañas. Montañas. Machu Picchu está en la selva alta o Rupa Rupa. Tiene cascadas. Tiene caídas de agua. La Omagua es la selva baja. La llanura amazónica. Ok. La de los meandros. La del río Amazonas. Esa es la Omagua. Entonces, creo que es fácil poder determinar cada uno de ellos. Ok. Ya. Y en cuanto a productos agrícolas, ¿no? Flor y fauna, por ejemplo. Eso lo escuchamos en las exposiciones de cada uno. Y claro que no voy a preguntar algo escondido, ¿no? Yo hasta ejemplos te he dado. Por ejemplo. Te dije claramente. La hoja de coca. ¿Dónde está? ¿Dónde se produce? Originariamente. La hoja de coca. La hoja de coca es, por lo general, la selva alta. ¿Entiendes? Pero si yo hablo del algodón, yo hablo de repente de la caña de azúcar, costa o chala. ¿Me entiendes? Entonces, si yo hablo de los tubérculos en general, los tubérculos crecen en todas las regiones. Pero la zona más importante es la quechua. Incluso creo que claramente te mencioné que hay una de esas regiones, y ustedes lo mencionaron, la despensa andina. Es el lugar donde se obtiene la mayor cantidad de recursos agrícolas. ¿Está bien? Entonces, eso también debemos tomar en cuenta. ¿Bien? El clima de cada región. Esa es otra característica. El clima. No voy a ser tan malo de colocar todo esto hasta aquí. Solo una preguntita. ¿En dónde dijo que era el algodón? ¿Algodón costa? En la costa. Sí, en la costa es el algodón. ¿No? A no ser. Yo no voy a preguntar eso, pero por si acaso, si tú revisas. El algodón nativo, eso sí encontramos en la sierra, es de la época incaica. Yo estoy hablando del algodón en general, el blanco, ese es el de la costa. ¿Ya? Algodón costa, punto. Aquí es para los climas. Costochala, semitropical y subtropical. ¿Entiendes? Semitropical, sobre todo en lo que es Tumbes Piura. Y subtropical, centro y sur, desde Lambayeque hacia la parte sur. Yunga, templado cálido. Eso te expliqué y te dije todavía. La yunga es más o menos ir a Chosica. Templado cálido. Durante el día es cálido. Y en la noche baja la temperatura. Quechua, netamente templado. El mejor clima. Suni, templado frío. Puna, frío. Y cordillera, glacial. Rupa-rupa, tropical lluvioso. Las lluvias en cantidad. Y la omagua, tropical húmedo. Ya es excesivo aquí. ¿Entiendes? Esto de acá no, pues. Solamente esto podría ser. Y las más relevantes. Sobre todo las que conoces. Ok. Las que conoces. Estamos en la costa y debes saber claramente cuál es la característica. Luego de eso, nosotros hemos tenido el trabajo con el libro. El trabajo con el libro. Y en el libro dijimos cuáles son las partes que podríamos preguntar. Ok. ¿Cuáles son las partes que podríamos preguntar? Por ejemplo. Acá tenemos el libro. Y tenemos las ocho regiones naturales. Que debes saberlas de manera ordenada también. O voy a hacer que venga una generalidad de esa. Ok. Ya. Lo que hemos visto en los cuadros está acá en texto. Datos de la toponimia. Datos del clima. ¿No? O sea, son todas las características que se toma en cuenta para poder identificar una área natural. Un piso altitudinal. Un piso altitudinal. Ok. Cuando te diga, por ejemplo, acá. Datos de los productos límites. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay productos agrícolas o de repente animales o de repente otros que pueden estar en una región. Un límite con otra región. Eso es lo que te podrían decir. ¿Está bien? ¿Ya? Datos del paisaje. Datos de la obra del hombre. Ahí no hay problema. Este mapa es de esas ocho regiones naturales. Pero vistas desde la parte superior. Solamente tomando como referencia los colores que nos presenta. La variedad de colores. ¿Está bien? Lo marrón significaría, pues, las partes más altas. Y el blanco, la parte mucho más alta de nuestro territorio. Lo verde oscuro sería la selva alta. Lo verde más claro sería la selva baja. Así es. Por eso a veces cuando te preguntan, ¿no? Puno es altiplano. Es cierto. Pero Puno también tiene selva. Para eso tienes que saber dónde está Puno, ¿no? Ese es lo primero. ¿Ya? O, por ejemplo, te podrían preguntar ¿Qué departamento, región de la costa, tiene costa, sierra y selva? Costa, sierra y selva. A ver, departamentos de la costa. ¿Están por acá? ¿Están por acá? Lambayeque no tiene. Piura no tiene. La libertad sí tiene. Aquí está, mira. La libertad. Tiene una parte de la selva. O sea, tiene costa, tiene sierra y tiene selva. Ancash no tiene. Lima no tiene. Ica no tiene. Arequipa, peor todavía. Moquegua, peor. Y Tangna, peor. ¿Cómo hago esa interpretación, profesor? Por los colores, pues. Por los colores. Eso es lo que te permite los colores. O por ejemplo, si yo pongo una imagen en el examen de color, entonces puedo decir, a ver, ¿cuál es el departamento de la costa que tiene su zona árida o mayor cantidad de costa? ¿Mayor porcentaje de costa? Y creo que lo estás viendo, ¿no? Creo que lo estás viendo. ¿Quién tiene mayor porcentaje de costa? Ya sé cuáles son los departamentos de la costa. Ya lo sé ya. ¿Y quién tiene mayor porcentaje de costa? Piura. Acá está. Piura. Ese es solamente observando, nada más. No necesito, pues, que agarren y todavía me lo tengan que decir. Es observando. ¿Entiendes? ¿Ok? Ese es lo que puedo observar o ver aquí. ¿Listo? Ya. Esto lo tenemos en la diapositiva. Esto lo tenemos en la diapositiva. Y esto es lo que tú has expuesto. Lo que tú has expuesto. ¿No? La cuestión de la flora y la vegetación. ¿No? La cuestión de la fauna. ¿No? De la fauna. ¿Ya? Incluso acá había ejemplos. Los productos. ¿Cuáles son los clásicos productos? ¿Ok? ¿Ya? Los clásicos productos. Los más conocidos. Acá están los pisos altitudinales con un corte transversal. ¿Ok? Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janka, Selva Alta, Selva Baja o Selva Omagua, como se dice. ¿Ok? ¿Ya? Y estas son otras formas de también conocerlo. Pero no. Eso no lo vamos a tener en cuenta. ¿Está bien? Esto de las 11 ecoregiones de Antonio Braquec te pedí como tarea. Y muchos de ustedes me lo entregaron. No todos. De eso también podría venir. Áreas naturales protegidas es lo que desarrollamos aquí en nuestro texto. Dijimos que lo importante era el SINAMPE. ¿Qué cosa es? Incluso aquí en la parte inferior está su significado. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ellos, en coordinación con la UNESCO, son los que trabajan este tipo de áreas naturales protegidas o ANP. Las formas que existen, las categorías que existen, son todas estas. Son todas estas. Son todas estas. ¿Ok? Son todas las que ves ahí. Las 10 que tienen ahí. Y te dije que dentro de este texto, y lo resalté todavía, si no me equivoco, con color rosa. Dije que aquí hay datos importantes que debíamos tener en cuenta para la evaluación. La primera área natural protegida, el Parque Nacional de Cuterbo. La primera de todas, en 1961. La más grande hasta ahora, el Parque Nacional de Alto Purus. ¿Ok? ¿Ya? Y, 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 la más pequeña, el Bosque de Protección del Canal de Nuevo Imperial en Cañete. Y la más llamativa o publicitada de todas, es el Parque Nacional del Man. En la selva del Cusco y Madre de Dios. Esos eran los tres que debías tener en cuenta, como te dije. ¿Ok? Y de ahí ya viene la división de cada uno. Acá yo mencioné qué parques nacionales debes aprender. Son 11. Si no me equivoco, te mencioné 2 a 3 como máximo. Igual los santuarios nacionales, 2 a 3. Incluso ya te mencioné que los manglares va de todas maneras, porque ya te había mostrado un video de los manglares. ¿Ok? Santuarios históricos, que tienen que ver con lugares que tienen no solamente importancia geográfica, sino histórica. Algo pasó en esos lugares. Las reservas nacionales. ¿Ok? Pampagaleras. ¿No? La Chay. ¿Ok? Las reservas comunales, no tan conocidas, porque tienen que ver sobre todo con las comunidades nativas de nuestra selva. Reservas paisajísticas. Incluso te mencioné la de Norcocha Yauyos o Nor Yauyos Cochas. ¿No? ¿Qué es la laguna de los siete colores y todo ello? Las lagunas. Y que incluso vimos un video al respecto. ¿Ok? Ya un video al respecto. Los bosques de protección. ¿No? En la Angola, en Piura, en Chubamba, en Cajamarca. Esta actividad no es muy desarrollada en la actualidad. Cotos de casa. Las zonas reservadas. Zonas reservadas. ¿Ok? Ya. Y eso sería, y los refugios de vida silvestre. Pero, como te digo, como te digo, o sea, solamente los más conocidos que te mencioné, según el avance que hicimos en la clase. ¿Ya? El avance que hicimos en la clase. Por eso siempre se te pide ver los videos correspondientes. Y la tercera que trabajamos es la demografía, de la cual sí hay diapositivas. Donde se hizo un resumen. ¿Ya? Acá hay información bastante relevante. Tipos de demografía, estática y dinámica, eso está en tu diapositiva. Por ejemplo, eso lo vamos a trabajar por acá. Lo vamos a recordar por acá. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Un ratito. Ahora sí. Ahí está. De todo lo que había en tu libro, te mencioné claramente que esto era lo que se debería tomar en cuenta en referencia a demografía. Primero, el origen, concepto y tipos. Ya. Acá está el concepto. Demografía. Demos. Pueblo. Biografía, descripción, descripción del pueblo. Ahora, científicamente, ¿qué puedo decir? Ciencia social que estudia la dinámica poblacional de un estado. ¿A través de qué? De indicadores demográficos. ¿Cuáles son los indicadores demográficos? Son los que vienen más adelante. ¿Ok? Demografía estática. Estudias a la población en un tiempo determinado. Dinámica. Estudias a la población a través del tiempo. O sea, la estática es en un momento determinado. ¿Ya? En un espacio y tiempo determinado. La dinámica es a través del proceso de evolución. A través del paso del tiempo. La estática es decir, ¿cómo es la sociedad en la actualidad? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? ¿Hay de qué edades a qué edades? Esa es la estática. En este momento, en este instante. Una fotografía, se podría decir, de la población en la actualidad. La dinámica es cómo se pobló Lima. ¿Cómo fue el paso del campo a la ciudad? ¿Cómo muchos se fueron al extranjero? ¿Y cuántas colonias hay en el extranjero de nosotros? Esa es dinámica. ¿Entiendes? Esa es dinámica. Ahora, ahora, ¿cuáles son los indicadores demográficos que debes conocer? La población absoluta. Población existente en un territorio determinado. O sea, distrito, provincia, país. Población absoluta. Población relativa. Llamada también densidad poblacional. Número de habitantes por kilómetro cuadrado. Número de habitantes por kilómetro cuadrado. Tasa bruta de natalidad. Nacimientos en un año por cada mil habitantes. Mortalidad. Número de defunciones, muertes, en un año por cada mil habitantes. Fecundidad. Promedio de hijos de una mujer. Promedio de hijos de una mujer. Tasa bruta de reproducción. Número de hijos por mujer al final de su periodo reproductivo. Bruta de crecimiento poblacional. Agarra así, ¿no? Haces la diferencia entre natalidad y mortalidad. Y ahí sale cuánto creces realmente. Como dicen simplemente, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos nacieron? Haces la respectiva operación matemática y esa es tu tasa de crecimiento poblacional. Tasa de morbilidad. Grado de enfermedades que padeció la población. Esperanza de vida al nacer. Promedio de años. Que se espera que va a vivir un recién nacido. Población estacionaria. Simplemente la población no se mueve. Los nacimientos son similares a las muertes. No, son equivalentes. Índice de dependencia. ¿Cuántas personas menores de 15 y mayores de 64 dependen de otros? Estructura poblacional. Lo que conocemos como las pirámides de edades. ¿Qué es la que ves aquí? Yo pongo esta imagen. Es la estructura poblacional. Poblacional o pirámide de edades. Pirámide de edades. Edades solamente te da edad y sexo. Edad y sexo. Acá te hace un amplio criterio. Puede ser, por ejemplo, también la ocupación. ¿Me entiendes? También puede ser su grado de instrucción. O sea, la estructura poblacional te da información más amplia y relevante. La pirámide de edades. Su mismo nombre lo dice. Edades. Y también el sexo, por si acaso. Verón o mujer. Este es más completo. ¿Ok? La PEA. Población económicamente activa. Empleada. Con todos los beneficios. Subempleada. No tiene beneficios. Desempleada. No hace nada. Y estos datos te dije que eran importantes conocerlos. Por una cuestión también de cultura general. Y también está en tu libro. Países más poblados. China, India. Estados Unidos. Menos poblados. La Santa Sede. Vaticano. Nauru. La isla que está en medio del Océano Pacífico. El más denso. Mónaco. O sea, más población por kilómetro cuadrado. Menos denso. Mongolia. O sea, menos población por kilómetro cuadrado. Mayor esperanza de vida. O sea, puedes vivir más. Japón, 84 años. Menor esperanza de vida. Chad. 48 años y medio. ¿No? Chad. La menor esperanza de vida. Esa es lo que vamos a tener nosotros para poder resolver nuestra evaluación. Gracias. 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 Gracias.